Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, el cristianismo de moda se basa en pedir y hacer para recibir, mientras que los hijos auténticos de Dios saben que esto implica confiar con fe, obrar por fe y sacrificarse por hacer el bien de lo presente y que el Señor te bendiga rica y abundantemente.